Una mujer que sufría ataques de epilepsia murió ahogada la mañana del pasado domingo en las aguas del río Jaya, sector Barrio Azul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adalgisa Castillo falleció a causa de asfixia por inmersión que lo recibió en el momento que cayó a dicho río luego que sufriera un ataque de epilepsia. Baje corriendo por ahí, cuando bajé, yo la traté de sacar, la saqué nada más hasta ahí y fui a buscar a mi abuela. ¿Qué hora era más que morir? Como la nube o algo así. ¿Y ya estaba muerta ella con toda la chacate? Sí. ¿Y quién te ha podido correr? Ay, yo no estaba manquilla, ella dice que se apagó a mañana y dice Niri se ajojo. Ella le daba el pilés y parece que le dio el ataque, Niri dijo y se me murió. ¿Cómo se llamaba ella? ¿A la risa? ¿Qué edad tenía? Ay, Dios mío, te quedé. 37 años. ¿Cayó a ese río entonces? Yo no estaba aquí. El cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paúl para realizarle los estudios correspondientes. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.